Y después de una sesión de fuertes subidas, han vuelto a las dudas. Este miércoles, el IBEX ya ha pasado gran parte de la sesión entre el rojo y el verde, aunque finalmente el medio se ha impuesto y ha retrocedido un 0,22%. Las caídas se han producido en medio de las tensiones geopolíticas entre India y China, y Corea del Norte y Corea del Sur por un lado, y el resurgimiento de nuevos casos de coronavirus en Asia y en Estados Unidos por otro. Sin embargo, el resto de Europa ha cerrado en verde ajena a estas situaciones. Algo muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos, y al cierre del mercado europeo está mixto. El Nasdaq está avanzando un 0,5% y se dirige de nuevo a los 10.000 puntos, mientras que surgen las dudas entre los inversores de si la renta variable estadounidense puede seguir avanzando desde los niveles actuales.